¿Qué habla de los seres humanos que se hacen mayores? Justa la niña princesa, querida mirada, perdida en mano, perdida y vienes como tú. ¿Qué? ¡No, no, no! Eres primera ojito de hecho, y reino de tierra, tu reino y tu sábado. ¡Sábado! ¡Arriba, hermano! ¡Sometas! ¡No, no, no! Solo todo saca la mente, yo quiero machucar a mí. ¡Sábado! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No es el don de cara en nuestro dolor Te quiero y me contesto Mi sonriso en el corazón Tú eres mío Que no hay La verdad Dono que esto será Quiero que no te he llamo, que no te siento la dechada, solo perdí la verdad. Quiero que no te puedo cerrar, que no te siento la dechada, solo perdí la verdad. Que nos venía a la santa Que nos vayamos la vida Que nos vayamos Ya estás en mi Estás en mi corazón Que te guste el primer Los ojos más cerrados Ser con feitos Que nos vayamos Estás en mi corazón Que nos vayamos En mi corazón ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!